Adelante. Un puntito que me había olvidado. Me parece importante recordar que del gravamen de emergencia de los premios de los Juegos de Sorteo y Concursos Deportivos, solo el 16,13 va al Fondo Especial de las Bibliotecas Populares y el 3% al Instituto Nacional del Teatro. Creo que eso es importante porque a veces enmascaramos toda esta movida bajo la bandera de las bibliotecas populares pero solo el 16% de una de las leyes va a parar a las bibliotecas populares. Como les digo, esto no es cultura sí, cultura no. Es fortalezcamos la coparticipación porque la Argentina está en crisis. Yo creo que todas las provincias sabemos usar los fondos y además tenemos el derecho de determinar cómo usarlas. Entonces, me parece sumamente importante que las asignaciones específicas sean excepcionales. Discutamos una ley que financie la cultura, pero desde rentas generales. Demos esa batalla que es la que vale la pena y no usar esta herramienta que necesita plazo y tantos condimentos porque le saca recursos a las provincias. Gracias.